Bienvenido a mi canal Profe Santiago Velázquez Suscríbete si no te suscribiste Comparte con tus compañeros y amigos este video Activa la campanita, dale me gusta Resolvamos este ejercicio de geometría plana que nos dice las dimensiones de un rectángulo son 7 centímetros y 15 centímetros y 5 centímetros, perdón Determinar las dimensiones en centímetros de otro rectángulo semejante cuyo perímetro mide 72 centímetros Entonces tenemos un rectángulo aquí donde esto mide 7 centímetros y 5 centímetros Obviamente lo más largo es 7 centímetros y lo más corto 5 centímetros ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar las dimensiones de otro rectángulo que es semejante pero al ser semejante hay una relación entre este lado con una cantidad que no conocemos y entre este lado hay una cantidad que no conocemos hay una proporción por la cual yo debo multiplicar pero conozco el perímetro de este rectángulo que es 72 si esto es 7x esto también es 7x si esto es 5x esto es 5x porque es la misma medida ahora el perímetro sería 5x más 7x más 5x y más 7x es como sumar los lados y este perímetro lo conocemos es 72 si sumamos 7 más o 5 más 7 es 12 más 5 y más 7 nos da 24x a partir de ahí despejamos x el 24 pasa a dividir al 72 entonces dividimos y nos queda 3 entonces x que es la proporción es igual a 3 una vez teniendo esa proporción multiplicamos lo que queremos encontrar es la medida de los lados y los lados valen 5x y 7x es decir 5 por 3 y 7 por 3 porque x ya conocemos que es 3 entonces sería 15 y 7 por 3 es 21 15 centímetros el alto o el ancho y 21 centímetros el largo respuesta correcta inciso A